Muy buenos días, tardes, noches gente, aquí estamos de nuevo una semana más en el evento semanal de WoW Esta vez lo vamos a hacer con el Alianza, ya que por circunstancias, he visto el directo que hice intentando encontrar mazmorra No conseguimos hacer ninguna mazmorra de Mítica Plus esta semana, así que esta semana me pondré a ello fuertemente con el Horda Así que como no tengo que enseñaros un cofre, lo vamos a hacer hoy con el Alianza que necesito subirlo Para seguir equipándolo para terminar la historia de la Alianza en Kultiras, ¿vale? Bueno, lo primero de todo que vamos a hacer es lo de siempre, pero en este caso de la Alianza Vamos a coger nuestro destino de... nuestra moneda de destino Que necesitamos aquí, lo tenemos que hacer por pasta, no tenemos de más, así que tenemos que hacerlo por pasta, lo tenemos tres Y vamos a ver lo que nos toca esta semana, ¿esta semana qué tenemos? Esta semana tenemos el evento de mazmorra de Paseo del Tiempo, más concretamente el Paseo del Tiempo en Misty of Pandaria Mejor dicho, no sé lo que iba a decir Bueno, la cuestión es que tenemos que hacer mazmorra de Misty of Pandaria y tenemos aquí al alcoholista Topa, ¿vale? Y nos dice que si completamos cinco mazmorras de Paseo del Tiempo tendremos un elijo de Uldir Uldir, un elijo normal de Uldir, no significa nada más ¿Qué significa esto? Que tendremos un objeto, ¿vale? Un item level de 3.55 que podremos conseguir simplemente haciendo las mazmorras de Misty of Pandaria 5 del Paseo del Tiempo Así que, aceptamos Hemos aceptado, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues nos vamos al jefe del mundo, ¿vale? Vamos a hacer el jefe del mundo, a ver si lo podemos hacer rápidamente Y nos hacemos, bueno, por lo menos vamos a hacer una mazmorra, ¿vale? En Misty of Pandaria Bueno, de camino para matar al boss El boss lo tenemos aquí, bueno, el jefe del mundo lo tenemos aquí, ¿vale? Tenemos que irnos a calle el Valle Cantu Tormenta Y lo tenemos, el Heraldo de Ignoto ¿Vale? Uy, espera un momento, no quiero enfrentarme tanto a este A ver, os enseño por aquí A ver, antes de irnos a Ceroth Mientras voy subiendo, que por ahí se puede irnos a su vida, bastante buena A ver, el Heraldo es, si no me equivoco, es este Aquí lo tenemos Objeto 3.55 que nos puede dar Bastante interesante, así que Vamos a tirarle con este A todo a Niche Tenemos las monedas, así que Vamos a darle caña No recuerdo mal, está por aquí arriba Está aquí arriba Lo acaban de matar, no le fastidie Lo acaban de matar, malditos Bueno, vamos a esperarnos Y vamos a darle caña Creo que es de los jefes del mundo más complicados, ¿eh? Vale, ya ha empezado Han empezado a darle caña, gente No entiendo el porqué ni el cómo Me han matado anteriormente Que no he hecho... Pues que no me he enterado de que estaban empezando No quiero que caiga mucho porque este remite está bastante rápido Duro un poquito Ahí tenéis mucho cuidado con esta con la melet Ahí lo tenemos Vale Fijaos el daño que me ha hecho No es simplemente por la bola Sino por la nova La nova me quita una bestialidad Es el... Es el... Sin duda El más tocho de todos, ¿eh? Vamos a quitarlo de aquí Y el más difícil de todos, ¿eh? Para ser melet, me refiero Me va a matar ¡Oh! ¡Cúrate! ¡Dios! ¡Cómo pega! ¡Joder! ¡Vale! ¡Ole, ahí! ¡No podemos quedarnos de brazos cruzados! Mientras el abismo corrompe en esta tierra Bueno, por lo menos ¡Joder! Menudo gallo me acaba de salir de ahí Pero bueno Tenemos ahí ya por fin Unas manos 355 Eso va a subir bastante el item level No me jodas 312 Bien No sé cuánto teníamos Vale, 308 A 312 Casi nada Bueno, vamos a hacer una mamborra de... Mystic Pandaria Y así os enseño también lo que vende el vendedor de Mystic Pandaria Hasta por este efecto Bueno Templo del dragón de Jade Let's go Vamos entrando Ok Está demasiado lejos Ángeles Ya tenemos aquí ¡Vámonos! Estamos como tanque Ya que si no es imposible Imposible Ya digo Entrar a... Entrar a mamborra Entrar a mamborra Entrar a lo que sea Ya lo vimos ahí en el directo Del... Del chamán Imposible Lo que me cuesta a mí Entrar en... En un directo O sea, en un... En una mamborra Haciendo... Haciendo DPS Es algo Espectacular Espectacular Vámonos 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 A este que allá Sí Vale Nos quedamos dos Vámonos 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 Otra vez Otra vez Vale Vámonos Otro No es sencillo de llevar... O sea, el paradín tanque Muy muy sencillito de llevar Hay que saber cuatro cositas Tener en cuenta que hay dos cositas No tirar todas las vías a los locos Pero está bien Primero ¿Puedes perturbar estas aguas? ¡Hala! ¡Pues ahogaréis! ¡Vámonos! 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 Olé Espera acá, campeón Vale 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 Que vaya viniendo ¿O todo este aquí? Olé Pues qué bueno, tío Vamos a ponerlo aquí Perfecto Perfecto Me diera el pelo Me diera el pelo Vámonos Vámonos Viene aquí otro Opa, caca, qué gatura Voy a ponerlo aquí atrás Para que el charco no moleste Vamos Vamos Nos ponemos ahí Vamos ahí detrás Ven para acá Caballero Ven para acá No vamos a dejar que vengan No vamos a dejar que vengan ¿Verdad? ¿Vamos a dejar que vengan o no? Vale Y el último, ¿no? O ya está, ¿no? Contemplad el poder del agua torrencial Y esto ya Y esto ya No hay que coger el agro Simplemente despegarle Despegándole Y que no te... El chorrico Me ha dado el chorro, en serio No huyáis Solo Retrasáis Lo inevitable Vale Pues... Vale Vamos a darles aquí Un poquito de daño Hay que matarlo, gente Vamos Os lo podéis Vamos Qué pesadilla de vos, tío Alguien no le tiene que tratar No me fastidies Alguien no le puede tratar No me fastidies No puede ser Estamos todos aquí Qué buena técnica el mago, ¿eh? Haciendo otra relación Vamos Qué guapo La oscuridad Se disipa A ver Cositas buenas, por favor Que esta me lo necesito equipar 3,30 creo que era No, 3,30 era mucha tela 2,90 Ahora vemos El... Nivel Vale Consuelo de placas 3,35 Tiles Pisuras 3,35 Ya me irá la gente A mí me hace un mundo Vale, esto no lo necesita Así que me lo voy a coger ya ¿Dónde estamos? Ahí estamos Ahí estamos Vale, pues Pecerita para el... Menda Aunque no es de acerita Pero bueno, no sé si rentará o no rentará Ya veremos Como la acerita lo tengo puesto para... Lo tengo puesto para el... Para DPS A lo mejor no tiene bien para hacer esta bomba Un little level principalmente Aunque... Aquí ya habéis visto que baja el little level a 116 Vámonos 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 Bueno... Está bien esta mamorra Porque... Hay poquito que limpiar Y los ponen tan cerca unos de otros Me mola mucho eso Mirad como salen de cada letra De los pergamino sagrados No se por qué Que he jugado por la voz No se por qué Me gusta la voz Eeeh, eeeh, eeeh ¿Qué pasa? Vete para acá, hombre ¿Por qué quiere molestar a la otra? Perdona ¿Qué me saio? Vámonos Vámonos Vamos Vale, el monito también le tengo que poner esto Para que nos cure un poquito Mientras nos ataca él Está fácil Ahí tenemos los dos con marquita Y nos vayan curando Mientras nosotros atacando Vale, pues let's go Debéis destruir el origen de la corrupción Rápido, antes de que nuestra valiosa historia Se pierda para siempre El camino corrupto Vámonos Siguiente voz Los de los soles Vaya, vaya Si no me equivoco Parece que la historia de Zao cazador de soles Ha cobrado vida ante nosotros Según la leyenda Hace mucho tiempo No me acuerdo ya como era esto Creo que voy a romperlos Con fuerza en el cielo Cuando soplaba el viento El calor provocaba graves incendios No me acuerdo bien Vale, me acuerdo de tu vida Qué estadía Los pandanes cuentan más historias que nada, macho Vamos No permitiré que esto continúe El fuego está quemando la biblioteca Vamos Ruego, héroe Furgad este mal Antes de que reduzca el templo a penizas Un poquito, eh Para allá Que no me liéis tanto Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vale Vamos 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 Vamos, que lo matemos con... Dignidad, eh Fue un verdadero campeón de nuestro pueblo Qué triste que nos hayan mancillado su historia Bueno, no me interesa 3.45, tío Habéis traído la paz a este templo sagrado 3.45 te pueden dar O sea, que me interesa mucho hacerlas con esto Venga, vamos Dos bosses nos quedan Y son... Justamente, es que yo digo Están aquí Son estos Con esto Y es un gustazo por esto, tío Es un gustazo por esto Porque los tenemos aquí Y no tenemos que ir a darnos a más sitios Vale Vale Dos 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 me están atacando Este viene a por mí, ¿no? A ver, si mueren los dos, ocho Vale, uno menos Aquí Vale Viene por mí o qué Oye, viene por mí o qué Vale, esto lo pongo arena aquí Vale, esto lo pongo arena aquí Para que me dé Un poquito más Medida No quita ponerlo en suelo Que no nos haga daño y ya está, gente Siguiente boss Siguiente boss, venga, salgo aquí Vamos A ponerlo lo más céntrico posible Lo más céntrico posible Ahí nos podemos quitar Por eso mismo A ponerlo lo más céntrico, lo hemos movido ya Así que Creo que lo tenemos que quitar de aquí No recuerdo yo que tuviéramos Cuidado también con lo del suelo Y ya está, el dragón enseguida Relajación, relajación, que este es mío Este es mío Ahí ya Ya la tenemos Se me ha caído la venta de los ojos Perdonadme por dudar de vosotros Los tres aquí conmigo También es que le pongo la marquita Me curo un poquito Toco a ver que no tiene la marca Ya tienen los tres las marcas Y ahora que me están pegando Me voy curando Me voy aquí, tío Estoy comiendo todo lo del suelo Me voy campeón Me corto ahí un poquito Vale Esto en serio Dejad de que es Dedo Bueno Vamos, que ya Let's go Último boss Me falta el monje Que si no Ahí lo tenemos Vámonos Último boss Mudido Rendíos O morir Vale, la vuelta No podéis derrotarme Y ya está Mamorra esta Rapidita la verdad Así de gusto Vete Así de gusto Esperad Vamos a meterle caña Vamos a meterle caña ahí Con fuerza Con todo Aunque yo el daño No lo hago mucho Vale Ya lo tenemos Vamos a ver Esto daño Que podemos hacer Para Dios Estoy muy abajo Pero vamos Pero bajísimo Y con una diferencia Tan bestial De daño Y es que Bueno En Legión Metieron Metieron un DPS En los tanques Que era bestial Y lo han bajado Y eso te agradece Que no era normal Lo que metían No era normal Bueno Vamos No me queda más habilidad Es que petar Quiero darle Pero luego el sello Ahí tenemos ¿Vale? Macho Ahí Vale Ya está Ahora Ahora sí Hemos terminado Hemos terminado Acá está Y Me mandan ni un objeto Ni un objeto Es que es muy triste De verdad Ni un objeto Porque me la da el otro Si no Pero bueno A ver Tenemos aquí La moneda Dice que tenemos Que llevar la moneda Distorsionada Por el tiempo Camuflada A la tejedora De niebla Es la isla Intemporal Así que Let's go Madre mía Cuánto tiempo Sin pasar por aquí Sin ver a estos Cuatro Cuánto tiempo Pero cuánto tiempo Estuvimos también En Mister Pandaria La verdad Porque el último Parte Hasta que salió La siguiente expansión No sé Si fue un año Creo que más o menos Un año sin contenido Ahí Se pasaron un poquito La verdad Los señores de teabilizas Pero bueno Vamos a ver Lo que nos dan Esta vez Me da la bienvenida Para empezar Y aquí tenemos Los objetos Que nos podemos conseguir Que son Montura Vale Tenemos una nueva Montura Vamos a verla A ver Montura Hemos dicho Que es Yu Lei Vamos a ver si Entendemos Que los espíritus Te bendigan Ahí lo tenemos Esta es la montura Que podremos conseguir En este evento De bonificación De mamorras De Mister Pandaria 5.000 monedas Pero está Muy muy chulo ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Prole infinita Este es un compañero Prole infinita ¿No? Vamos a verlo también Que quiero verlo Prole infinita Esta es Un dragoncillo pequeño Ahí lo tenéis Mola mucho ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Otro compañero Espíritus De la paradoja Vamos a verlo Que los espíritus Te bendigan Si pongo paradoja Ahí lo tenemos Ahí lo tenéis Un elementalcillo Estos nuevos Que salieron En Mister Pandaria Pequeñines Mola mucho ¿Qué más tenemos? Tenemos juguetes Tenemos Carcera Para las hierbas ¿No? Si no me equivoco mal Otro juguete Y ya Tenemos aquí Pues no paran de hablar Tío Y no para Se han callado ya No No se han callado Tenemos también Equipo 320 También Y también como siempre Mejoras para nuestras reliquias Para subir un poquito más Rápido Nuestro Conjunto también con Reputación Por si queremos subir Las reputaciones antiguas Así que nada más Gente Lo vamos a ir dejando por aquí Y nada Ya sabéis esta semana Mazmorras Espacio del tiempo Volvemos a Mister Pandaria Después de tantísimo tiempo Y nada más Espero que os guste Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Ciao!